6 de septiembre de 1987, este clásico entre Arturo Fernández Vial, el cuadro que viste como siempre con su tradicional aurinegra, el color lila para Deportes Concepción. Vean esta jugada que es muy importante, Daniel Montilla, el arquero de Concepción, estima que le cometen infracciones, sin embargo Enrique Marín nada había cobrado. Se aprovecha de toda esta situación el carampangue Zambrano, logra mandar la pelota al fondo de las mallas, sorprendiendo a todos, sorprendiendo al público, sorprendiendo especialmente al porretero. Vean como deja la pelota con tranquilidad Montilla, Zambrano a su lado, se va a aprovechar, nada había cobrado el árbitro, se la regala y el gol para Arturo Fernández Vial. El equipo era dirigido por Nelson Acota, que celebraba obviamente junto a su plantel. Se va con todo el equipo lila arriba en busca del empate, algunas jugadas de peligro frente a la portería aurinegra que fueron generando opciones importantes. Ya en la segunda etapa insiste el equipo lila, que era entapada, era gol aquella jugada, estuvo estupendo el arquero. Bueno, Santander jugaba en ofensiva para el equipo de Arturo Fernández Vial. Otra gran tapada de Montilla. Esta jugada es trascendente, se va con todo arriba el cuadro de Arturo Fernández Vial. Se va a producir un entrevero en el área, Barraza es el que va al piso en contra del Carampangue Zambrano. Este reacciona golpeándolo y el árbitro del partido primero va a recurrir a un asistente. Vean cómo llega ahí Santander, una patada tremenda, grosera, no solamente para expulsión, era para llevarlo preso eso. Va hacia el otro costado ahora el árbitro del partido marín y va a expulsar al Carampangue Zambrano, que arrancó por ahí algún instante para evitar más consecuencias. Se va expulsado Zambrano. También debió haberse ido de la cancha claramente el jugador Santander. Varios en el piso, parecía una guerra. Miren cómo le llegaban proyectiles al técnico Nelson Acosta. Casi se queda con la naranja por lo menos. Se va con todo en busca del empate la escuadra de Concepción y el error lamentable del arquero Audinegro. El remate fue de Araya y la pelota se va al fondo de las vallas. Una pesadilla para el arquero de Fernández Vial. Vean el remate. Abajo no puede lamentablemente para él. Y la pelota se va al fondo de la red. El empate uno a uno entonces para Deportes Concepción. Partido terminado. Clásico caliente. Resguardados se van los técnicos por Carabineros.